Ahora veremos... Homero el malo le patea el trasero a la putita de la romana. Y será una lucha de campeones porque... Donde los maricones muestren su feo culo, yo estaré ahí porque yo soy... Homero el malo. Soy Homero el malo, soy Homero el malo. Soy Homero el malo y nadie lo puede negar. Sí, miren que viga, ay, que luzco muy poderoso. Y miren cómo me brillan los cuernos. Nunca pensé que Vance fuera tan puta. Pero bueno, ahora sí, la romana será el que pagará los platos rotos de la infidelidad de Vance. Y recuerden que será una lucha de campeones. Miren esto. ¡Soy Homero el malo! Bien, el demonio favorito del diablo, Homero, ¿eh? Ok, y ahora viene la romana, ¿eh? A ver, ¿quién será el próximo cabro que voy a vencer en esta serie de videos donde Homero el malo acaba con todos los maricones del canal? ¡Ah, ja, 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 ja! Y miren cómo se mueve. Y miren que en sus calzones tiene la foto de su negro. Y atrás tiene la verga de su negro también. ¡Ja, ja, 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 ja! Espero de que no me apegue su homosexualidad cuando peleen conmigo. Ahí está Roman Reigns, eh La romana, ay, miren, tiene tetas hasta en la espalda Se pasó de puta la romana Miren cómo se pintó el cabello también Y miren cómo, ay, chau, la Roman Reigns Ahí está la romana, eh Ay, este Roman Reigns, imagino que ahora los niños ratas fanáticos de la romana Estarán más excitados con él, se estarán masturbando viendo a su emposo romano Ay, bueno, ahora sí, acabaré con la homosexualidad dentro de la WWE Mira a Roman Reigns de porquería Así es como luce un verdadero campeón Todo machazo y vergón No como tú, maldito putazo Viene ahí esta lucha por títulos, eh Vamos, este Rogelio Villa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El morenito del canal, ya me olvidé el nombre Espero que Carlos Bustillo me haga ganar el combate ¡Prueba mis nachas endemoniadas! ¡Ja, ja, ja, ja! No era rival para mí Y yo voy a vencer a esta romana de... ¡Ay, no! ¡Ay, no lo que se está haciendo, asqueroso homosexual! ¡Quítame tus asquerosas manos de encima! ¡Ay, esta maldita bota de gay! Ahora sí te voy a meter por el trasero, idiota Te voy a hacer feliz, Roman Reigns Toma esto, idiota Y ahora vas a poner el gran destello ¡Ay, ya no soy el destello amarillo! ¡Soy el destello rojo! ¡Toma! ¡Ay, se movió! Bueno, le voy a conectarla Seguramente está llena de lubricante Y por eso me resbalé ¡Eres una tramposa, Roman Reigns! Ahora sí, vamos a ver Vamos a ver cómo lo ven... ¡Uy, miren que está muy poderosa la romana, eh! ¡Cuidado, Homero! ¡Que te pueden comer! ¡Uy, el peor de los cachitos! ¡Ay, mis cachos, mis cachos! Y tendrán los mismos movimientos de Roman Reigns La lanza Ya vimos cómo Roman Reigns con unas... ¡Uy! ¡Ay, esa no fue tan poderosa! Pero igual logró conectármela Y ya vimos cómo con una lanza Descuidado le quitó el título a mi caballo Brock Leicester Y puede repetir ahí masaje esta noche Me lleva... ¡Ay, está ya! ¡Estoy a hacer aquí, marito maricón de mierda! ¡Así voy a acabar contigo! Y seguramente quieres vencerme rápido Para que te quedes a solas con el negro del árbitro Y te viole, ¿verdad, Roman Reigns? Pero no voy a dejarte Voy a acabar contigo ahora mismo ¡Mira esto! ¡Chupa mis bolas rojas! ¡Ja, ja, ja, ja! Te gusta ese movimiento, ¿verdad? Pues más te va a gustar cuando pruebes El poder de mi... ¡Nacha de ultratumba! ¡Ay, imbécil! ¡Toma! ¡Oh, joder! ¡Cuidado, Homero! ¡Mmm, nadie! ¡Borra mis nachas! ¿Dónde está la nacha de ultratumba, por favor? Espérate, un momento ¿Cómo está la nacha de ultratumba? Ahora, a ver, sí ¡Nacha de ultrat! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Y me cubre la perraza! ¡Cuidado, Homero! ¡No vamos a acotar! ¡No vamos a acotar! ¿Y por qué no? ¡Ay! Me voy de aquí ¿Cómo se acomoda la tanguita? ¡Ay, qué putaza! ¡Ay, no puedo creer que este imbécil sea tan maricón como el Ane! ¡Viste como hace sus vueltitas de putita la Roma de Reyes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando más homosexual te ves más crece el odio por ti, Roma de Reyes! ¡No, no, no, no! ¡No me digas que es súper derechazo de súper perra! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso crees que ese movimiento tan afeminado pueda coger el gran Homero? ¡Vas a volver a chupar las bolas rojas de Homero! Y bueno, amigos, ahora sí, empezó el sufrimiento y la violación para este luchador de porquería. ¡Oh, miren, Rodona, ¿no me reyes? ¡Oh, oh, oh! ¿Pero no podrá golpear el peso de Homero? ¡Sí! ¡Ay, mi culo! ¡Digo, mi gacha de ultratumba fueron golpeadas! ¡Y miren cómo se burla de Homero! ¡Ay, pequeño demonio! ¿Caso sabes que Homero odia a los gays? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrir el compás! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Es una mañosa la romana! ¡Vas a volver a porquería de Homero, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Suplex! ¡Suplex! ¡Malintencionado! Y estamos cerca ya. ¡Oh! Estábamos cerca de ser sorprendidos por el super derechazo de Super Perra. ¡Y lo va a hacer otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Ya lo bloqueo una vez! ¡Y puedo lograr bloquear la otra! ¡Ay, lo pude! ¡Oh, pero cuidado! ¡Y lo cubren, eh! ¡Está con toda la romana! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, tienes un asqueroso, Romain Reyes! ¡Creo que te ha crecido algo ahí en esa parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes un Clipton es demasiado grande, Romain Reyes! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suscríbete a Homero! ¡Y lo va a cubrir, Romain Reyes! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Vas a Homero no puedes perder! ¡Jamás! ¡Aaah! ¡Estamos cerca, eh! ¡Estábamos muy cerca de perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca perderé! ¡Nunca perderé mi título! ¡Ahora sí vas a ver, maldito cabro! ¡Ja, ja, ja! ¡Pensaste que podías ganarle al Gran Homero! ¡Pues déjame decir que estás muy equivocado, bastarda! ¡Ahora mismo probarás! ¡Porque soy el Gran Homero! ¡El Malo! ¡Toma eso! ¡Y ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podemos ser muy equivocado! ¡Porque ahora mismo probarás el terrible poder de mis... ¡Nachas Ultra! ¡Eh! ¡Nachas Ultra! ¡Que mierda de esa Nachas Ultra Tumba! ¿Por qué? ¿Dónde está, weón? ¿Por qué no nos puede aplicar ya? A ver... ¡Nachas Ultra! ¡Toma! 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 ¡Y nos salen las Nachas Ultra Tumba! ¡Las Nachas Ultra Tumba dónde quedaron! ¡Dónde quedan las Nachas Ultra Tumba! A ver... Si le cargo toda mi energía... ¿Podré aplicarle mis... Mis... ¿Mis dónde están? ¡Ay! ¿Por qué no... ¿Acaso no puedo aplicarme mi Nacha Ultra Tumba este homosexual? ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pareció eso, Roman Reis? Realmente... Nunca habías probado un culo como el mío, ¿verdad? Pues ahora verás... ¡Lo haré con toda mi energía! ¡Nachas Ultra Tumba! ¡Carajo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡No, pero no puedes confiarte! ¡Uy! ¡Lo cubren al pendejo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Casi pierdo! ¡Casi pierdo! ¡Ay, demonio! ¿Por qué es tan poderoso este luchador tan cabro? ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uy! Casi me vencen a Roman Reis, ¿eh? ¡Oh! ¡Me cagó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me metí la mía el rey! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Porque eres una pequeña bastarda! ¡Nunca podrás en aprietos a un luchador como yo! ¡Yo soy el mejor del mundo! ¡Y para probárselo, empezará la violación el día de hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te volveré hombre, Roman Reis! ¡Porque ahora mismo! ¡Dix, dix, 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 araña tejió su tela araña! ¡Vino Homero y se la violó! ¡Y ahora voy a violarme a esta putita romana de la Roma Reis! ¡Prueba el beso de la muerte amarilla! ¡Bueno, de la muerte roja! ¡Uy! ¡Mire, sacamos sangre ya, eh! ¡Está sangrando como Maylín, la romana! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ese luchador no significó ningún peligro para el gran Homero! ¡Cuenta, Carlos Bustillo! ¡Uno, dos! ¡Me quiero volver! ¡Chango! ¿Cómo? ¿Cómo se levantó? ¡Tú lo has pedido, maldito gay! ¡Morirás como murió Lanes! ¡Y como murieron todos! ¡Nacha de otra tumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Y donde hay una hay dos! ¡Te invoaré a la ciudad de la Nacha de otra tumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Y todos están gozando esta movida, verdad, amigos! ¡Yo sé que ustedes aman mil grandes! ¡Nacha de otra tumba! ¡Y desde la definitiva! ¡Nacha de otra tumba! ¡Ya estás muerto, Roman Reis! Acabamos de matar a Roman Reis. Estamos violándolo con la Nacha de otra tumba de Homero, eh. ¡Nacha de otra tumba otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Levántate, Roman Reis! ¡No que muy resistente! ¡Aquí está su luchador afeminado! ¿Acaso pensaron que me iba a ganar esta mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Estaban muy equivocados! ¡Miren estos enormes biseos! ¡Así es como el luce un campeón! ¡Tú solamente eres un luce, Romano! ¡Y cuando te levantes, te superé la mente, comis! ¡Bueno, ya no puede hacer nada, Romano! ¡Está muy castigado por la Nacha de otra tumba de Homero, eh! ¡Y esta es la última! ¡La definitiva! ¡Las Nachas! ¡Uy, Homero! ¡No puedo explicar a la Nacha de otra tumba! ¡¿Qué pasó?! ¡Es la última ya! ¡La última! ¡Nacha! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Homero! ¡Ay, demonios! ¡Me está ahorcando! ¡Sentí que me ahogaba! ¡Oígame, suélteme! ¡Homero! ¡Ay, no sé dónde sacó tantas fuerzas este cabro! ¡Los cabros no son tan fuertes! ¡Cuidado, Homero! ¡Uh, le rompieron el cuello! ¡Uy, lo cubren al pendejo! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Casi pierdo! ¡Casi pierdo otra vez! ¡Ay, no! ¡No más! ¡Tengo que ganarle a Jelda, a ver! ¡Porque está que se pone muy pendejo en Roba 6! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está casado en las partes bajas de Homero! ¡Y tiene un punto especial! ¡Tiene el puto golpe de super puto! ¡Ay, golpe de super puto! ¡No! ¡El golpe de super puto! ¡No! ¡Ay, fue muy bien cabro! ¡No, no, cuidado, Homero! ¡Cuidado, Homero! ¡Levántate que tiene la puta lanza! ¡Y su puta lanza es un amiercoles! ¡Porque la lanza gana con lanza! ¡Siempre gana con la lanza! ¡Ten cuidado, lanza! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Au! ¡Ay, me hizo besar sus bolas asquerosas! ¡Me hizo besar sus bolas asquerosas de gay! ¡Ay, te odio, Roba 6! ¡Te odio! ¡Es cosa a ser idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes con el gran cuerpo musculoso de Homero! ¡Y si tú me hiciste besar tus estúpidas bolas! ¡Yo te haré besar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis grandes! ¡Nacha nuestra tumba! ¡Toma! ¡Uh! ¡Era idiota! ¡Nacha nuestra tumba! ¡Uy! ¡Mire como tiene la carita! ¡Mire como tiene la carita! ¡Destrosado! ¡Ibas a chuparle las bolas amarillas! ¡Toma! ¡Lavántate, carajo! ¡Uh! ¡Qué gran combate! ¡Ey! ¡Cuidado, Homero! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suéltame, bastarda! ¡Le romperé las tetas de espalda! ¡Y ahora te romperé las tetas adelante! ¡Cuidado, Homero! ¡No te puedes confiar! ¡No te puedes confiar, Homeroito! ¡Uy! ¡Súplex! ¡Y lo cubre, Homero! ¡Ay! ¡Está agarró las cuerdas, Homero! ¡Siempre sabe dónde se encuentra en todo momento! ¡Ay, maldito! ¡Carlos Bustillo de porquería! ¡Oh, fue finisher, creo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Lleve rendición! ¡Qué putito! ¡Ay, no! ¡Espero que no me gane con su llave rendición de porquería! ¡Ay, Romero! ¡Suelta, mi idiota! ¡Toma! ¡Uy, le dio la espalda a Homero, eh! ¡En qué momento el combate se puso tan bueno! ¡Y tiene dos finish en el pendejo! ¡Ay, cuidado, Homero! ¡Ay, ya te dije que no pones con el gran, hermoso cuerpo en el Homero el malo! ¡Ay, creo que le rompí el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ella vino con el culo roto por su negro antes de la lucha, Carlos Bustillo, eh! ¡Así que no me vayas a descalificar! ¡Y ahora sí, acabas de despertar al demonio que tengo en mi cuerpo, estúpido Román Reyes! ¡Ahora mismo probarás el gran poder de Homero! ¡Ay, yo no quiero romper el rey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, miren esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y antes de dejaré estéril, Román Reyes! ¡Te voy a romper la concha! ¡Toma! ¡Uh, uh, 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 ja, ja! ¿Qué te pareció eso, Romana? Nunca debiste haberte metido a un ring con un gran luchador como yo. Y ahora mismo te voy a violar. ¡Ahí está! Nuevamente, canten conmigo, amigos. Ese es el fin del Jesús Romano. ¡Dixe, dicte, araña! ¡Quejió su tela araña! ¡Vino Overo y se la violó! ¡Y ahora voy a violarme a la putita de la Román Reyes nuevamente! ¡Toma! ¡Uy, la matamos! ¡Está finiquitada, Román Reyes, ya! Ya, lo cubrimos, lo vencemos. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Acabemos con esto ya, de una vez por todas. Bueno, Román Reyes, ahora mismo acabaré contigo. ¿Cuánto árbitro? ¡Uro! ¡Dos! ¡Ándate a tomar por saco, weón! ¡Esto es imposible! Bueno, entonces tendré que violarte de una manera más dolorosa, Román Reyes. ¡Oíganse ustedes, putos de mierda! ¡Salgan de aquí! ¡Si no quieren ser violados también por el gran Homero! ¡Ahí está, eh! ¡Ahí está, Román Reyes! ¡Ahí está! ¡Oye, qué pasa, Román Reyes! ¿Vas a venir o qué? ¡Ja, eres un idiota! ¡Eres un estúpido! ¡Uy, ya no tiene nada! ¡Oh, ya no tiene nada la Romana, eh! ¡Está prácticamente dando manos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, eres una mierda, Román Reyes! ¡Ya te dije que no podrás jugar el gran Homero! ¡Eres basura! ¡Y ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo, pero el malo! ¡Soy yo, pero el malo! ¡Soy yo, pero el malo! ¡Y ahora voy a acabar con la Romana! ¡Oh, bombazo! ¡Bombazo! ¡Que le rompieron todos los huesos de la Román Reyes! ¡Y bueno! ¡Ah! ¿Y qué les parece, amigos? ¡Si para un mierda, Román Reyes lo castigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Con mi gran lanza del destello rojo! ¡Así es! ¡Próbate, besa mi culo nuevamente, Román Reyes! ¡Toma, imbécil! ¡El coteo! ¡Cuidado, Romero! ¡Oh, oh, oh! ¡Creo que va en nueve ya! ¡Bácatamelo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ca! ¡Se acaba la pelea! ¡Ca! ¡Se acaba la pelea! ¡Ay! ¡Que creía, Román Reyes! ¡Que te habías librado, ¿verdad? ¡Pues no! ¡Porque ahora mismo! ¡Probarás! ¡El gran hachazo! ¡El demoniano! ¡Y luego de eso! ¡Acabaré contigo! ¡Nachas de Ultra! ¡Ay! ¡Pero que si está muy cerca no sale el hachazo de Ultratumba! ¡Así que tengo que estar un poco lejos! ¡Ay! ¡Entendí esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Nachas de Ultratumba endemoniadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora mismo acabaré contigo con mi gran lanza del destello rojo! ¡Uy! ¡Miren cómo está Román Reyes! ¡Lo humillamos! ¡Lo humillamos! ¡Y tiene sangre hasta en las piernas, eh! ¡Miren! ¡Cuando reprimos la concha a Román Reyes! ¡Tiene la pierna ensangrentada! ¡Uy! ¡Se churreteó! ¡Quedó viola! ¡Miren la pierna! ¡Miren la pierna! ¡Está bañada en sangre la pierna de Román Reyes también, eh! ¡Ahí está! ¡Vamos a nuestra cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y les dije que nadie puede con el gran gomero! ¡Otro gay más que me violó! ¡Vamos a recorrer los mejores momentos del combate! ¡Se bajó de la violación del Roman Reyes, no! ¡Pero igual hubo momentos! Creo que sí hubo momentos pequeñísimos tal vez que pusieron en peligro a Romero pero ahí está ¡Pequeño demonio gay! ¡Uy! ¡Ese iba a derrubar el cuello con las cuerdas, eh! Dice soldado Foxy que murió la Romana ¡Y le quitamos el título! ¡Uy! ¡Hicimos justicia! ¡Homero! ¡Acabas de salvar el evento! ¡Ah, sin blogán! ¿Por qué lo dices? Bueno, ahora te voy a decir ¡Uy! ¡Aquí estaba en peligro, eh! ¡Aquí estaba en peligro! ¡Porque luego de ese bombazo! ¡No soltó! ¡Miren! ¡Ahí está sangrando la del poto! ¡También la Romana! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tiene sangre en las piernas, eh! ¡Ahí está! ¿Por qué dices que salve el evento? ¿Por qué dices que salve el evento? ¡Ja, ja! ¡Lo hice! ¡Porque ya veo! ¡Carobustillo! ¡Qué me traes! ¡Ay! ¡También soy ahora el campeón universal! Y este color rojo me quedaré perfecto, ¿verdad? Porque el Homero el malo es el campeón del canal Y ahora mismo también es el campeón universal Y nadie podrá quitarme ninguno de estos cinturones Porque yo soy... ¿Soy Homero el malo? ¡Soy Homero el malo! ¡Soy Homero el malo! ¡Y el violador de luchadores gays! ¡Y también de suscriptores gays! ¡Y también de youtubers gays! ¡Y de todos los gays! ¡Gays! 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 ¡Ahí está Homero! ¡Sigue siendo el campeón! ¡Y ahora campeón de doble corona amigos! Y ahora quiero que ustedes en los comentarios le digan a Homero ¿Quién quiere que sea el próximo oponente para la gran leyenda amarilla? ¡Jajaja! 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 ¡A ver! ¡Dígame basuras! ¿Quién quiere que te enfrente por mis cinturones? Contra Vegeta gay dice Mirelo ¡Ay Vegeta! ¡Oye Vegeta! ¡Tú eres mi malenano! ¡Tonto! ¿Tú así? ¡Pues ahí te va un poder! ¡A ver si lo aguantas! ¡A ver! ¡Toma esto! ¡Big Bang! ¡Ay no! ¡Coño! Bueno, ahí está Pero recuerden que está el Homero el bueno todavía A ver, digamos desde los comentarios Con quién quieren Y voy a acabar la transmisión bonita, amigos Unos cuantos minutos vamos a poner los comentarios Si me dan ideas Contra quién puede ser Homero su próximo oponente Vamos a ponerlo con el agua, coño Vamos a ponerlo por acá al campeón Contra Goku, contra Kakarotro Contra Dean Ambrose Que volvió, dice la gente ¿Entra quién quieren que pegue Homero ahora? No, no van a ser suscriptores ya Yo sé que también hay muchos suscriptores gays Pero van a ser, ahora son luchadores Homero el gay Claro pues Si está acabando con todos los gays Tiene que pegar con Homero el gay, ¿no? Contra Dean Logan gay, dice Bueno, para mí, ¿por qué no? Con Rogelio Villa, dice Pero yo creo que ya está eliminado Para siempre del canal Dean Ambrose gay A ver, vamos a ver, ¿no? Contra John Cena gay Bueno, ya, en los comentarios me dirán Uy, se apagó el mando, weón No sé si me escuchan, el mando se me acaba de apagar Porque la batería está baja Y estoy quedando en mi celular Si me escuchan, ¿no? Bueno, vamos a cortar la transmisión ya Saludos para el final Contra Stroman gay Puede ser contra Stroman gay Me gusta la idea Bueno, ya lo veremos Con la N no, puede ser porque la N ya es gay O sea Ok, saludos para Pascal Para XD66 Para Williams Gamer Para Johan Z Para Juan Ángel Para Ángel Cuellar Roman la perra, dice Pascal El perro alfa Contra todos los gays Dean Ambrose gay Javier gay Contra Saboa gay Bueno, ya luego vemos Contra qué Luchador gay o menos en frente Ok